Se trabaja para sortear las dificultades que impone el cerco económico a Cuba y mantener activa la tecnología técnica. Estamos proponiéndonos este año el Premio de la Calidad de la Provincia de Cienfuegos y estamos seguros que lo vamos a alcanzar por los resultados que se han ido obteniendo, sobre todo en garantizar ya más de 70 innovaciones y reassociaciones que tienen que ver con la tecnología médica y la ortopedia técnica. Ya logramos este año, por ejemplo, el evento de la mujer creadora con 30 y pico de 34 trabajos. Y como parte de la Convención Salud 2022, presentar 45 trabajos que demuestran esos resultados de los que he ido hablando, sobre todo para nuestros hospitales, para la atención primaria de salud, para el resto de las instituciones y sobre todo en la atención a los pacientes. Nos confirma el especialista en comunicación de salud pública en Cienfuegos, Jorge Luis Nodal, que obtener la condición de referencia para el país es un estímulo a la creatividad y la innovación tecnológica. El compromiso es hacer más, cada día lograr nuestro trabajo, hacerlo con la satisfacción de que lo hagamos con calidad y con el beneficio solamente de apoyar a nuestro pueblo. Con 36 años de experiencia y un personal altamente calificado, el Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina recupera mobiliarios clínicos, instrumental quirúrgico y equipos de la campaña antivectorial. Garantizan la confección y reparación de artificios, prótesis y calzados ortopédicos especializados. Boris García Cuertero, Noticias U.